Ahí están los niños entonces, lindos niños. Nuestra cultura es hermosa, variada, nuestro folclor. Hay que sentirnos e identificarnos con nuestro querido Perú. Claro que sí. Tenemos diferentes danzas y todas muy bailadas. ¡Listo! Listo niños, las manos preparadas, preparadas niños, las manos. Ya, listo, listo. Están haciendo calentamiento. A ver, no le den la palma, por eso no empiezan. ¡Vamos, vamos! ¡Todos aplaudimos! ¡Vamos! 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 ¡Esto no son brindos, no son brindos! ¡Fuerte las palmas! 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 Un poco dice, abajo, abajo, acá. O, dos, tres. Cuéntame, cuéntame la otra.